Y otro cigarro Porque a falta de pan Buenas son las tortas Gracias por darme la bienvenida al mundo De la mala hostia Que ya sé que ni mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Aunque ya quisiera seguir en la pista Para poder probar Gotas de humo Gotas de humo Gotas de humo Gotas de humo Movi los hilos para tocarte de nuevo Quería darte calor Deshacerte entre mis dedos Los labios humo decidieron por beberte a grandes tragos Los ojos se cerraron Por ganas de tenerte en mis manos Sin probar Humo 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 De sombras alargadas De tardes de verano De voces perdidas De oídos lejanos No puedo Hace falta Tengo tiempo No es posible Ya lo encuentro Humo 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 Movi los hilos para tocarte de nuevo Quería darte calor Deshacerte entre mis dedos Los labios humo decidieron por beberte a grandes tragos Los ojos se cerraron Por ganas de tenerte en mis manos y probar Seguimos encerrados en esta caldera de olores, sabores, calores y sudores Deshacerte entre mis oduos Curiosemente Deshacerte entre mis